Manzanillero de pura cepa, es amante del deporte desde temprana edad. Comenzó los estudios de medicina en el año 1998, presidente de la FEU durante dos años consecutivos y miembro del Consejo Nacional de la Organización. Llevó a la par los estudios y el aprendizaje del difícil arte de operar. Deportista destacado en varios campeonatos nacionales de voleibol y juegos galenos, artista aficionado a través de la trova, creó con el Actuar Diario un paradigma de dirigente estudiantil que le destaca hasta el presente. Miembro de la vanguardia Mario Muñoz Monroy concluyó estudios en el año 2004 con título de oro y la condición de mejor graduado del país. En marzo del 2010 fue seleccionado como jefe de la delegación cubana al intercambio académico en universidades de Estados Unidos con resultados reconocidos por el MINREP y el Comité Nacional de la UJC. Ostenta la medalla por el 45 aniversario de los sucesos del 13 de marzo, 45 aniversario de la FEU y la distinción 20 aniversario de la Universidad de Granma. Graduado de especialista de primer grado en cirugía general en el 2011. Obtiene la categoría docente de profesor asistente y publica en Alemania los libros Mortalidad en cirugía general y cirugía de mínimo acceso, un desafío actual. Por estos tiempos se desempeña como rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma sin abandonar las intervenciones en el quirófano. Recibamos con merecidos honores al doctor Aníbal Ernesto Ramos Ocarrazo. Claro que sí, la bienvenida al doctor Aníbal Medialunero de pura cepa pero asentado en este momento en Manzanillo. Buenas tardes doctor. Bienvenido, qué placer tenerle acá. Bueno, Aníbal con una experiencia acumulada en solo 38 años de vida con muchísima sabiduría. Pareciera como que en aquellos años de niñez hubo poco esparcimiento, poca recreación, poco tiempo de ocio y sí mucho tiempo dedicado al estudio. ¿Es que el estudio y el trabajo forman parte del esparcimiento mismo en la vida de Aníbal? Bueno, estamos tanto tiempo a veces involucrados en el trabajo que se hace necesario dentro del propio trabajo buscar cosas que te logren recrear y que te logren encontrar un tiempo para en medio de toda aquella voraje pues tener un poco de ocio, un poco de placer a pesar de que sea el trabajo, pero encontrar dentro de ese tiempo un momento para recrearse que bien puede ser con algunos elementos del propio trabajo o con cuestiones colaterales que encontramos, pero sí siempre hay que buscar un pequeño espacio para hacer estas cosas. Y de niño me imagino que Aníbal, escuchando en la biografía que introducía esta conversación, veíamos a un Aníbal muy diverso, muy versátil, muy involucrado en muchas cosas. Y a propósito de versatilidad, hay una etapa importante en la vida de Aníbal en donde pudo desarrollarse en diferentes aristas y manifestaciones dentro de su vida juvenil. Fue precisamente en el periodo de la medicina, o sea, de la carrera de medicina, de estar estudiando la medicina. ¿Por qué la medicina? ¿Había alguna vocación? ¿Había quizás algún antecedente familiar? ¿O fue por embullo de algunos amigos? Bueno, mi mamá trabajaba en un hospital y eso, lógicamente, llamó siempre mi atención. No hay un antecedente en la familia de médicos, por lo menos allegados. Pero bueno, cuando yo estaba en el pre, siempre yo decía que iba a ser o bien ingeniero mecánico o bien iba a ser médico. Y bueno, finalmente me hice médico. Dos especialidades y dos carreras que no tienen ningún punto de contacto. Están prácticamente en sentidos diferentes de la sociedad. Sin embargo, la afición por cada una de ellas o la vocación o el deseo de ejercerla como profesión ya en la vida laboral, pues lo hicieron optar por cualquiera de las dos. Y qué bueno que es médico y qué bueno que existía ese bichito desde niños porque los buenos médicos nacen de ahí, de ese que viene ya con el bichito en el alma. Hay personas que tienen interés por muchísimas cosas en la vida que les rodea y pueden desarrollarse. Otras no, otras no tienen capacidad, a pesar de que tienen el interés, no tienen capacidad para desarrollar todo lo que quieren hacer en la vida. Sin embargo, Aníbal sí, escuchábamos en la biografía del inicio que practicaba deporte, voleibol en ese tiempo, que también se presentaba como trovador en los festivales de artistas aficionados. Se acercaba con sistematicidad al quirófano, o sea, ya había también una predisposición a la cirugía como especialidad dentro de la medicina. ¿Cómo llevar tantas cosas a la vez y llevarla con buenos resultados? Bueno, mira, cuando yo era más pequeño, realmente yo lo que empecé fue jugando béisbol, o sea, pelota. Ahí, bueno, fuimos parte del equipo Granma, con aquella generación de, bueno, con esta generación de Chincho Ferrales, de Leandro, del Mellizo de aquí, de Janier González, y éramos parte de ese equipo. Pero bueno, después hubo que entrar preuniversitario, ya me tuve que becar. Y cuando entré a la universidad, ya no podía seguir practicando béisbol y había un buen equipo de voleibol en la universidad. Y a mí me gustaba el voleibol y decidí entrar al equipo de voleibol. Ahí me fue bien, muchos años y obtuvimos logros en ese sentido. Y bueno, la música viene porque mi familia es una familia de personas que son amantes del arte y esas cosas, sobre todo mi mamá, mi tío, mi abuelo. Pero la música viene porque un día había una guitarra de una hermana tirada por un lugar y yo decidí buscarla y empezar a cacharrear con el instrumento. De ahí me embullé en el preuniversitario con los compañeros ahí, ahí, ahí. Claro, y la época de seducir a las muchachas con una guitarra era muy buena, ¿no? Y de ahí mismo empezó la música hasta que, bueno, y después se fue desarrollando en la universidad y más adelante, de manera tal de que fueron coincidencias históricas que fueron surgiendo en ese momento. También hubo otra etapa que estuvo matizada por un latir ferviente y fue la de la FEU, porque asombró responsabilidades en la Federación Estudiantil Universitaria en la época de ser estudiante de medicina. ¿Cuándo marcaron esas responsabilidades su vida y qué le dejaron para el hombre que es hoy? La FEU fue una etapa muy intensa, además muy productiva, porque nos obligó a... a crecernos, porque había que ser buen estudiante y buen dirigente. Esa era la meta. Y entonces, bueno, te legó muchas cosas porque te obliga a crecerte y a sacar todas tus potencialidades y en un lugar donde tú puedas desarrollarte, pues, eso queda muy bien. La FEU fue una etapa muy intensa y, bueno, ahí descubrimos muchas cosas, ¿no? Tanto el amor a la medicina, que ya venía adelante, como la parte de la cirugía, que ahí mismo se fue penetrando, penetrando por los paradigmas que teníamos en aquella etapa de nuestros profesores. Y, bueno, fue la etapa del desarrollo y de concluir y comenzar a introducirnos en ese mundo. Bien ha dicho Aníbal, y es el hecho de muchísima entrega para llevar a la par las dos cosas y que las dos cosas salieran bien. Y también salió que cuando terminó los estudios en el sexto año de la carrera de medicina fue título de oro. Eso lo hizo, pues, también enfrentarse a una gran misión dentro del país. El hecho de partir a la zona de Maicí, en la montaña Guantanamera, y allí ejercer su servicio social, desarrollar su servicio social. ¿Cuánto le aportó ese encuentro con los campesinos guantanameros, con personas que no están en la ciudad y que tienen otras características, pero además con una situación geográfica diferente a la que se vive, por ejemplo, en Manzanillo o en Bayamo? Sí. Esa etapa fue una etapa crucial. ¿Por qué? Porque marcó un antes y un después. Cuando nosotros estábamos en sexto año, la segunda etapa del sexto año comienza el internado profesionalizante. O sea, nosotros en el sexto año ya tuvimos que ejercer como médicos. Pero en un consultorio en la ciudad. Pero cuando tenemos que irnos para allá, a mí me tocó estar dentro de Maicí, no en la propia cabecera, sino en un lugar que se llama Caleta, que está bien lejos. Y bueno, teníamos que caminar mucho, teníamos que... la medicina ahí es diferente, es una medicina que usted... o sea, al consultorio no iba prácticamente nadie, era usted quien tenía que hacer muchas caminatas, ir a caballo, a visitar a los pacientes. Y entonces fue una etapa muy bonita, una etapa muy linda. Además, conocí a ella, a mi esposa, la madre de mis hijos. Y entonces, bueno, eso redondió una enseñanza y una huella en la vida muy importante. Claro que sí. Y esas huellas son las que nunca se borran, las que quedan para siempre en nuestro camino marcado y que por supuesto también se acompañan de esas personas que uno tanto quiere. A propósito de personas que uno tanto quiere, de huellas que va dejando en el camino, vamos a escuchar las primeras declaraciones. Estas nos llegan desde esas personas que en la cotidianidad también andan por los pasillos de una universidad o de un hospital, acompañando a este profesional de la medicina en Gran Mar. Aníbal siempre fue un estudiante, siempre fue un buen estudiante con múltiples cualidades. Desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de dirigente estudiantil, desde el punto de vista de actividades culturales, desde el punto de vista de actividades deportivas. Para todas las generaciones que tuvimos el alto honor de representar a la Federación Estudiantil Universitaria en determinado momento de nuestra vida, él siempre será un precedente. Yo creo que hubo un antes y un después de que él asumiera la tarea de dirigir la FEU de la universidad, porque yo creo que fue el punto en que existió una ruptura del antiguo paradigma del clásico dirigente estudiantil a el dirigente estudiantil que fue Aníbal. Aníbal siempre fue un estudiante muy aplicado y con una inteligencia de envidiar. Para la universidad es un orgullo tener un cuadro centro y que haya salido también de nuestras aulas, que haya sido dirigente de la FEU y que indiscutiblemente sepa hoy el parecer de nuestros estudiantes que es la principal razón de ser en la universidad y de nuestros profesores. Cuando nosotros comenzamos la residencia para nosotros es un mundo nuevo y él nos ayudó a adentrarnos en el mundo de la cirugía, a comprender cosas que incluso no entendíamos desde afuera, las veíamos desde un punto de vista diferente. Él es un educador por naturaleza, no solo que lo disfruta, sino de que uno entiende de una manera especial, las cosas que él nos transmite con mayor claridad, con mayor didáctica, quizás que lo que podamos adoptar de un libro, de lo que se nos pueda pegar en algún espacio, porque tiene la genialidad de enseñar haciéndolo muy bien. Que siempre fue un residente bien preparado, desde el punto de vista docente, con mucha ética, que siempre intentaba superarse. Siempre le caracterizó el alto grado de sacrificio, el alto grado de interés hacia su especialidad. Y sobre todo es el amigo que siempre nos brinda el camino, generalmente es el camino correcto. Aníbal me salvó la vida en un momento en que yo estaba muy grave, puesto que embarazada con 37.5 semanas me tuvieron que someter rápido a una cesárea, porque había hecho un cuadro de una colesistopancreatitis y producto de eso hice un paro renal agudo y me tuvieron que rápido hacer hemodiálisis y rápidamente pasar al salón para intervenir el embarazo. Y drenarme la vesícula. Tiene experiencia en la cirugía, se desenvuelve bien en todo lo que hace, porque él trabaja con amor. Y cuando se trabaja con amor hay resultados. Estuve 18 días grave en la sala de cuidados intensivos, aquí en Manzanilla, en terapia intensiva. Y Aníbal era el médico que todos los días iba a visitarme, mañana, tarde y noche. Sobre todo el mínimo acceso ha adelantado muchísimo. Y en todos los puntos de vista Aníbal trae muy buena formación. La sonda se me obstruía y Aníbal estaba ahí. Fueron tres meses y medio en mi casa que no pude prácticamente cargar a mi bebé porque tenía esa sonda ahí conectada y Aníbal me daba vueltas a cada rato. Cualquier situación que se me presentaba con la sonda yo lo llamaba y él enseguida venía. Tiene una capacidad para, es decir, anteponerse a los problemas, para ver aún en el escenario más complejo donde uno no visualiza ni siquiera una esperanza, esa solución, esa luz al final del camino. Era la persona de mi confianza en que yo me refugiaba a raíz de la situación grave que yo pasé. Si es fácil ser amigo de Aníbal porque es una persona que ha roto muros dentro de la universidad. Cuando hablo de romper muros dentro de la universidad es porque atiende a todo el mundo. O sea, es fácil poder llegar al doctor Aníbal, es fácil poder que él se introduzca en todos los problemas que tienen hoy sus profesores, sus estudiantes. A Aníbal le deseó éxito, que bueno, sin deseárselo él siempre lo va a tener por la manera que él tiene de trabajar. Ese día nació mi bebé, mi bebé que es mi vida y le doy gracias a Dios, gracias a él y a todo el equipo médico porque ellos trajeron, ellos vieron mi niño nacer y todos los días del mundo me acuerdo de él. Bueno, usted debe haber sido tan testigo como yo de este momento emotivo con nuestro invitado, sobre todo cuando una de las pacientes que le debe la vida a Aníbal pues daba su testimonio. Yo creo que ha sido un momento bien emotivo doctor, sobre todo que demuestra la sencillez de su corazón, el amor y lo que yo decía al inicio, ese amor desbordado por el prójimo que debe tener todo médico y que en él se sobra. Entonces enhorabuena por eso doctor. Pero bueno, hablábamos ahorita de su primera gran misión después de egresar con título de oro de la Universidad de Ciencias Médicas en Granma, que fue en Maicí. Pero después vino otra misión importantísima, digo yo que es una de las misiones más trascendentales que tiene Cuba actualmente en el extranjero, que es la ayuda al pueblo haitiano, un pueblo con muy pocas posibilidades dentro de su sistema de salud, con muy pocos recursos y Cuba ahí está. Y ahí estuvo el doctor Aníbal para también dar su apoyo. Pero allí la misión fue grande, porque estuvo compartiendo la medicina con la responsabilidad de ser, o sea, el secretario nacional de la UJC entre los colaboradores, también el miembro del grupo nacional del partido de la colaboración cubana y además de la diplomacia cubana en ese país. ¿Cómo llevar esas dos responsabilidades a la par, tanto la política como el salvar vidas en una población tan compleja como la haitiana? A ver, yo pensé que la preparación que yo había recibido en Guantánamo, Maicí, había sido basta para enfrentarme a lo que sobrevendría en Haití. Pero realmente no fue así. Haití fue una misión muy dura, porque primero fue llegar en medio de un lugar donde usted no conoce su idiosincrasia, no conoce el idioma, no conoce, he egresado prácticamente hace un año de la universidad. Entonces fue difícil enfrentarse a eso. Caí en un lugar bien lejos, ya casi en la frontera con República Dominicana y un pueblo sumamente pobre. Bueno, después de eso, fueron pasando, traté de sobreponerme a todas esas cosas, hasta que bueno, se decide pues que formara parte de la jefatura de la Unión de Joven Comunistas y bueno, es que me traen a la capital. Ahí en la capital yo trabajaba entre pacientes y profesionales durante la semana y los fines de semana. Entonces, ¿qué hacía? El trabajo más bien organizativo, político con los jóvenes. Además, porque estaba ubicado en un lugar estratégico también y fue complejo. Pero bueno, se pudo sobreponer ese tiempo. Esta responsabilidad quizás marcó algo que vino después y que igual imagino fue trascendental en su vida, que fue el hecho de haber participado en marzo de 2010 en un intercambio con, un encuentro de intercambio en universidades de Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto marcó ese intercambio y en qué consistió? Bueno, la responsabilidad de ir al frente de la delegación y de formar parte de esa delegación a las universidades norteamericanas. Primero fue un hecho que tuvo un precedente diez años antes. O sea, hubo un precedente diez años atrás. Y las relaciones en ese momento con Estados Unidos eran muy tensas. Y prácticamente a dos días de viajar no teníamos la visa. Y eso se concretó casi veinticuatro, cuarenta y ocho horas antes de viajar, de la fecha del pasaje. Pero bueno, se logró. No teníamos idea ni siquiera a dónde, a qué universidad. O sea, teníamos los perfiles, ¿no? Porque nos preparábamos por internet los perfiles de las universidades. Pero aquello era enfrentarse a lo incierto. Porque incluso los encuentros eran abiertos. Y lo mismo, teníamos que responder preguntas, no sé, sobre la homosexualidad que sobre la agricultura. Eran encuentros de 500 personas, 600 personas, 700. Hubo un momento en que llegamos a tener mil personas en el auditorio. Y fue difícil porque todo había que generarlo inmediatamente. Y con personas que se preparaban para encuentros porque aquello fue mediático. O sea, dos jóvenes en Estados Unidos, en las universidades, visitándolas, en universidades técnicas, universidades médicas, universidades privadas. Y entonces hubo que pasar un momento, hubo que crecerse en aquel tiempo. Pero bueno, el saldo fue positivo. Claro. Y bien que se creció porque tengo entendido que después tuvo reconocimiento del Comité Nacional de la UJC, pero sobre todo también del MINREX en Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, por los resultados que tuvo en este encuentro. Hoy estamos hablando con el doctor Aníbal Ramos Socarrás, especialista de primer grado en cirugía y actualmente el rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, radicada en Manzanillo. Un hombre que ahorita usted vio, sacó a flor de piel todo su sentimiento cuando escuchaba el testimonio de compañeros de trabajo, amigos, de su hermano que también es radiólogo y trabaja en el Hospital de Manzanillo y sobre todo de sus pacientes. Pero si las emociones estuvieron ahorita, pues muy elevadas, ahora creo que pueden estar mayores. Así que yo le voy a pedir a nuestro asistente de producción me alcance una servilleta, un pañuelo o algo con lo que se pueda secar las lágrimas nuestro invitado. Porque ahora vamos a estar escuchando declaraciones de la familia. En este momento habría muchas cosas que decir en cuanto a qué influyó sobre esa formación. Pero bueno, siempre han sido principios de honestidad, principios de deber, principios de sacrificio, que creo que es una de sus mayores características. Maravilloso, lo caracterizo, lo mejor que pueda haber en nosotros. Porque por la educación que le hemos dado, le he ayudado a ella, a la mamá y a todos, le he ayudado a dar una educación, precisamente la que tiene. Desde niño, desde pequeño, fue maduro, fue responsable, fue amoroso, fue solidario, porque desde que estaba en el preescolar, siempre se caracterizó por líder. Nos ha sido muy obediente a las cosas que le hemos dicho y todo, y debido a eso, él ha sido hoy en día, hoy en día lo que es, porque para él hemos sido ejemplo de honradez, de moral, de cuidado, de trabajo, de trabajo fiel. Desde muy pequeño asumió responsabilidades grandes, retos grandes asumió desde pequeño. Bueno, vale decir que desde pequeño se quedaron sin su papá, que falleció, y él asumió esa responsabilidad de hermano y de padre, de guía. Una persona excepcional, es empezando, ha sido un padre para mí, ha sido o es un hermano, es un amigo, es un compañero, es una excelente persona. Si algo llegaba a la casa que había que distribuir entre los dos, él siempre, siempre, aún necesitado, prefirió siempre que fuera para su hermano. Nuestra unión ha sido una gran bendición, para todos y para nosotros fundamentalmente. A pesar de su corta edad, siempre fue adulto, siempre fue maduro, y entonces supo representar como hombre de la casa a nuestra familia, en mi caso, a mi mamá, a mi abuela y a mí. En casa, él es un hombre bien amoroso, él es buen padre sobre todas las cosas. Son besos, abrazos, abuela te traigo esto, abuela mía te trae esto, no viene a la casa, sino viene con un engañito para mí, de ahí pasa y desde que pasa, para, ya es hacerme adiós, hasta luego, no se acuesta sin llamar, si no puede venir porque viene cansado de tanto trabajo. Nuestra familia es una familia pequeña, es una familia, somos pocos, de hecho no tenemos mucha familia aquí en Manzanillo, y siempre hemos sido una familia muy unida. Porque el ser padre lo ha cambiado mucho, su manera de ver las cosas, su sentimiento, su manera de proyectarse, y el poco tiempo que tiene, porque ahora el rectorado le roba mucho tiempo, el poco tiempo que tiene, él trata de cumplir y de abarcar su papel, su rol como padre y como esposo, y como hombre de familia que él. Él sabe que tiene nuestro cariño, que tiene nuestro apoyo. Cuando estaba directamente en la asistencia, teníamos esa gran oportunidad de, por lo general, siempre trabajar juntos. Una de las cosas que pienso que haya influido tanto en su formación es el amor que se le dio desde pequeño a los dos. Se criaron con una cuota grande de amor, pero grande. Pero también una cuota de rectitud, de principio, de patrones de vida que siguieron los dos. Bueno, venga doctor, para que no se enjuguen más las lágrimas con los dedos. Difícil, difícil esto. Bueno, doctor, amor con amor se paga. Entonces, ¿cuánto de ese sentimiento le pone a lo que hace? Porque es la vida de un paciente en sus manos. Es muy difícil tener buenos resultados si uno no le impone empeño y amor a cualquier cosa que haga. Sea la dirección, sea una operación, sea una clase, una conferencia, una conversación. Es importante siempre tener una cuota de amor para todo lo que se hace. En GRASMA ya estamos involucrados en toda una jornada por el 4 de abril, donde se celebra el aniversario de la OPJM y también de la UJC. Entonces, no podíamos pasar por alto su entrega a esa organización. Pero, ¿cuánto de la organización hay en el hombre que tenemos hoy en el estudio? Bueno, el recorrido por la FEU, el recorrido por MAICI, después Haití y todo el tiempo en el Comité Nacional de los Números Comunistas, evidentemente, crece en todas las bases para desempeñar no solamente esta responsabilidad en la que estoy ahora, sino mucha responsabilidad que pudieran venir o simplemente mantenerme en las que tengo ahora. Pero, evidentemente, ahí en la consecutividad de esos sucesos está la base fundamental de la tarea que podamos enfrentar en el futuro y está el éxito. Finalmente, Doc, ahí tengo que hacer una votación. No solo Aníbal es especialista de primer grado en cirugía, sino también de segundo y profesor auxiliar en la Universidad de Ciencias Médicas. Bueno, doctor, ¿qué retos y responsabilidades entraña ejercer la profesión que yo considero más humanista entre todas? Bueno, voy a tratar de, en dos o tres palabras o en un breve comentario, resumir una cosa que es muy difícil. Pero ser médico entraña un sacerdocio. O sea, ser médico es simplemente deberse al pueblo. Es ofrendar tu tiempo, tu vida, para que otros puedan sentirse mejor en un momento determinado. Como yo respeto a los médicos que piensan como usted y ojalá todos los transmeses se entregaran así a la profesión de la medicina. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta excelente conversación. Muchísimas gracias incluso por sus lágrimas, porque hablan de su corazón. Mire, doctor, aquí está la caricatura de nuestro artista. Gracias, gracias. Y también el que hicito cortesía de nuestro programa para que lo comparta con su familia. Así estamos despidiendo esta excelente conversación, este buen programa. Pero la invitación queda para mañana, para que usted, o sea, para la próxima semana, dentro de siete días, para que usted nos acompañe. Porque este es un programa vivo y en vivo que trata de mirar diferente. Buenas tardes.